¡Súper! Entre tus labios, mi nombre tiene la ternura de un rosario Y entre los míos, el mar del aire rompe espuma de rocío Mientras por letra, en el silencio, escrito fuego entre la arena Y nos amamos, por más que ahora sople el viento hasta borrarlo Por nuestros nombres llegarán otros amores para amar, para amar Con el cielo azul, con el río gris, en un beso y cruz, dos pequeños y... Con el cielo azul, con el río gris, en un beso y cruz, dos pequeños y... ¡Súper! ¡Súper! En cada beso, en cada lágrima que cae sin quererlo Y nos amamos, por más que ahora nos reclamen desde el hecho Letra por letra, en el silencio, escrito fuego entre la arena Y nos amamos, por más que ahora sople el viento hasta borrarlo ¡Súper! 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 Con el río gris, en un beso y cruz, dos pequeños y... ¡Súper! Con el cielo azul, con el río gris, en un beso y cruz, dos pequeños y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Súper! 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 Gracias.